... Nada, pues me gustaría mucho de parte de la Brigada Vasca, ¿no?, que hemos venido aquí por parte de Ascapena a poder dar las gracias a Alba Televisión y a Tatuit por darnos la oportunidad de estar aquí, de conocer vuestro trabajo desde cerca y nada, mandaros un saludo, muchas fuerzas y que sigáis luchando. Gracias por ver el video.